El ex presidente y ex dictador de Egipto, Hosni Mubarak, hace una hora y media, dos horas, falleció, fue uno de los líderes árabes caídos durante las revueltas de la primavera árabe, murió de 91 años de edad, justamente hace dos horas, en un hospital del Cairo, tras permanecer varias semanas en la UCI por un problema intestinal. Según informó la televisión estatal egipcia, Mubarak ocupó el poder con un puño de hierro desde 1981 hasta el 2011, y fue uno de los dictadores del mundo árabe golpeado por las revoluciones de la primavera árabe. Hay que recordar, ya se han perdido Muammar al-Gaddafi, se perdió, se lo asesinaron, lo perdieron, lo asesinaron, y mal asesinado. Sí, también ya se perdió Saddam Hussein, también lo perdieron, Yasser Arafá. Pero Yasser Arafá no murió violentamente. Asesinado supuestamente envenenado, y supuestamente ya se haría el charón, también se marchó. Todos los charones, señores, todos los dictadores. Estamos hablando de líderes del Medio Oriente. Y otra, una larga condición de estado de coma. De coma, sí. Fue una gran persona. El halcón, le decía. Saludo a Amos Radian, quien era el... Amos Radian. Amos Radian. El embajador. El embajador de Israel aquí en Dominicana. Amos Radian. Señores, pero entonces todos los dictadores están muriendo. No, los dictadores y los demócratas también muren. Eh, Federico, Federico, no te dejes provocar este maldito. Todos los dictadores están muriendo. Pero no hay dictadores. Todos los dictadores están muriendo. Yo no puedo hablar aquí ahora en mi comentario. Pero yo no he dicho nada. Yo digo, todos los dictadores están muriendo. Adelante. Los dictadores están muriendo. No te dejes provocar, los demócratas también. O mueren físicamente o mueren políticamente. Eclesiáticos de día y perverso de noche. Porque en la historia dominicana no mueren en el poder. Cuidado. Pero yo quisiera que... Ay. Yo quisiera que, Víctor, siguiera en la misma línea de las primeras. Sí, pero vamos, vamos. Yo le voy a ceder mi comentario ahora para que nos hable un poquito de Mubarak. No, es que aquí no hay programa que hable así, hermano. Sí, claro. Los programas de aquí están en la cháchara de las elecciones. Vamos a política internacional. Mubarak fue un político y militar. Así es. Que de alguna u otra manera instauró una dictadura. Debió tener 90 años. 91 años. Y sustentó su razón en el poder bajo un interés geopolítico de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, sobre todo después de la guerra de los siete días que enfrentó Egipto e Israel, se necesitó buscar un equilibrio geopolítico en la región, en donde no se enfrentaran ambos pueblos y sobre todo llevar estabilidad en la región. Porque Israel no podía tener el frente de los cristianos en Egipto y de los árabes en el mundo del Golfo Pérsico. Entonces, Mubarak, al igual que Gaddafi, al igual que otros dictadores de esa franja norte de África, de Argelia, de Marruecos. Libia. Y Libia con Gaddafi. Entonces, lo que se buscó como Mubarak fue mantener ese equilibrio y crear esa franja de colegionarios de la CIA. Y por eso, con la política exterior de Barack Obama, en donde un presidente de los Estados Unidos en funciones, siendo premio Nobel de la Paz, él criticó bastante el hecho de que Estados Unidos haya instaurado dictaduras para sus intereses geopolíticos. Y mediante movimientos insurrectos, vía la cooperación internacional, como un mecanismo a través de la ONG, promovió lo que conocimos como la Primavera Árabe, que se llevó de paso a todos estos regímenes. Y uno de estos fue el lejonismo Mubarak. Él mantuvo un equilibrio entre la diversidad religiosa de Egipto, que es eminentemente cristiano, árabe, y dentro de los árabes, de distintas tendencias chiístas, sunitas, etcétera, etcétera. Y sobre esa base, fue su razón de ser y de existir. Lo que su actuación chocó con los lineamientos democráticos. Y tras su salida, como era de esperarse, después de una dictadura como esta, fue apresado, como señala Ray. Pero a la vez también generó situaciones convulsas dentro de Egipto a nivel político y sobre todo electoral. En donde sus sucesores fueron inestables. Creo que el que lo sucedió murió o fue asesinado. No recuerdo el dato. Como tal, el asunto es que hasta hace al menos tres años, es que Egipto tuvo mejor estabilidad política y ya está en un proceso de franca democracia. Caracterizado también Mubarak por la persecución de los opositores. Propio de todo régimen. ¿Los dictadores persiguen a los opositores? Persiguen, amedrantan. Amedrean. Porque... ¿Extorsionan? Extorsionan. O sea, que son las mismas características. Aquí obviamente lo que no tenemos es la bayoneta. Pero allí, obviamente que las características de represión en cuanto a quien difiere del alineamiento diario de una dictadura, siempre es perseguido. Y él se concentró en esto porque era parte de su razón. Lo mismo pasaba aquí con Balaguer. En términos de que en la coyuntura que Balaguer gobernó, lo que veíamos era que el alineamiento de Estados Unidos, en ese momento decía, todo pensamiento de izquierda, todo pensamiento es potencialmente comunista. Por lo tanto, fuera el comunismo. Que las universidades se concentren el pensamiento en la ciencia política. Pues entonces, hay que intervenir las universidades como pasaba siempre con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está la historia. Entonces, el tema es que esto es característico, en función de esto, de ese interés geopolítico de controlar a las masas. Y para eso es la razón central de tener dictadores, como lo tuvimos en toda América Latina, en nuestra segunda ola de evolución. O sea, que propiamente, no. Hay países que no tienen una dictadura, pero sí tienen síntomas y nociones de dictadura. Ah, este muchacho está de autoritarismo. Sí, este muchacho está envenenado. Porque todo inicia por ahí. Si te fijas, la mayoría de los dictadores llegan por elecciones. Lo que pasa es que desde el poder es que se convierten. Los dictadores surgen de la democracia. Surgen del proceso democrático.